¿El juez del juez? Sí ¿Quién te logró? No me interesa comprar... ¿Qué? No sé qué... ¿No sabes el cohete? Hope Hope, Esperanza Chaps... ¡Ah! La estación de... 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 de Chaps, esa es de Gears 1, wey Hay tantos... tantos, este... estacionamientos, ciudades... eh... que nos transportan... Bienvenidos de nuevo... Ah, una cosa... Gene se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland... y tal como lo predije... no le gustó... Ahora que ya terminó de gritar... me quiere gritarles a ustedes... a todos... Ja, copiado control... Vamos, llegó la hora de la verdad... James... ¿Qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe... ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras... pero estamos en una guerra... aunque no lo parezca... hay que estar en la misma página... Sí, pues... si crees que será útil entonces... Claro... Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo... Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James... un consejo... deja de demostrar que puedes... y solo haz tu trabajo... Papá, tuve que tomar un riesgo necesario... Tener que ese significa que no hay otra opción... Ese no fue el caso... y lo sabes... Está haciendo lo mismo que te voy a hacer... ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo... Oye... Sabes que es porque le importa, ¿verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad... Bien... Sí... simplemente vamos a entrar... Vamos, Dave... Qué mierda que dijeras eso... Sí... Yo... lo siento... La cuestión es... que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir... Sí... Hasta un robot... Los datos están frente a ti, Damon... Qué... Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos... No logra encontrarlos... Sin una programación regular del telecomando... La precisión de ese movimiento se legrada... Muchas gracias, Iris... El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras... Así que en realidad no me estás agradecido... Por favor, cállate... Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba... Lo bueno es que... accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo... Toma... La unidad que querías... Tal vez ayude... ¿Ha encontrado satélites perdidos? Lo dudo... Pero echaré un vistazo... Oye, espera... ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar... Pero con un solo satélite funcionando... Va a ser difícil controlar el rayo... ¿Qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas... ¿Qué tipo de problemas? Eh... De ese tipo... Ah... Sé que me arrepentiré de esto... ¿Jack? ¿Jack? Oigan todos... Conozcan a Jack... ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago... Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian... E inevitablemente rompen... Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos... Escaneo mejorado... Combate aumentado... Y módulos de soporte... Es literalmente único... Y... 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 Es... Todos unos... Jajajajaja... Ahora, si me disculpan... Tengo que encontrar un millón de satélites de hace cuarenta años... Daemon... Solo hay quince satélites perdidos... Gracias, Iris... Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca... Antes de comenzar, Daemon... El módulo de combate que tú diseñaste... Ya está listo... Quería que con tanto ingenio... Sonara sarcástico... ¿Lo logré? Por aquí... Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes... Hará que Jack pueda luchar... Esto me va a gustar... Fue mi tercer capitulo... Ay... Puro Dave... Mira nomás... Donde... Yo voy a acabar... Mira nomás... Para que Jack destelle... Como digo yo... El enemigo quedará ciego y aturdido... Mira nomás... Una habilidad de encontrada... Destellos... Ya captura a los enemigos cercanos... Al emitir un destello... Equipar una habilidad... Ya puede tener equipadas una habilidad de ataque... Una... De apoyo a la vez... Mmm... Esto es nuevo, eh... Equipar una habilidad... Pues... De apoyo no me sirve tanto... Así de la visila... Prefiero... De asalto... Este está chido... Vaya... Somos muchísimas cosas que hay que... Aumentarle, wey... Instalado y equipado... ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver... Por aquí... Hay un documento ya... Aguanta, aguanta, aguanta... No te mercedes... No te mercedes... Eh... Plano de Lancer MK3... Trata de una colaboración entre Marcos y Bert... Que incorpora varias mejoras a la fabricación casera de Marcos... La motosierra está en un círculo rojo... ¿Qué tramará Bert? Mmm... Ah... Un cambio... Un gran cambio... Un gran cambio... Jejeje... Y ya la vi en el... En la... Prueba técnica, wey... Está chulisima... Ya... O... No... 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 Ah... Ahora... Ha cubierto... Iris... Activa alfa 3-3-1... Cierta... Los bellos... Entonces... Supongamos que tienes uno... Bien cubierto... Y bastante cómodo... Esta habilidad de Jack lo solucionaste... Apunta al Divi y activala... ¡Liberar! ¿Qué pasa? ¡Contratos! ¡Es historia! ¡Se tiene una prueba complicada! ¡Eso podría ser útil! Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 3-3-2. En camino de Iman. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. ¿Qué tiene que hacer? ¡Barras! Investigando objetivos potenciales de contención. ¡Barras! 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 Ya pues. ¡Uniper! ¡Unidad regalando! ¡JACK! ¡De sellos! ¡Oh! ¡Dos por uno! ¡Genial! ¡Regalando! ¡Uniper! ¡Regalando! ¡Uff! ¡Este no está! ¡Ataquen a mi señal! ¡Buel trabajo! ¡Siéntete libre de correr de nuevo si quieres! No. Se coincide prueba completada. No te ofendas, JD, pero... Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. Ah, bueno. Tengo que devolver el arma. Mira nomás. Veces por nada. ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste. Sí. Puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jin, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí. Lo haremos, sin duda. Bien. Podré retomar mi labor. Su comida de Bird. Lo que David quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿De dónde lo habrá sacado? Adiós, Bird. Vamos, chicos. Tranquilos. Tómense su tiempo. Mira. ¡Vamos! Hola, Fax. ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jin? Genial, pero... No todos podemos irnos a una... misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Sí, sí. Este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira. Te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. No. Fin del combate. Espera un segundo palo de mierda. ¿Un palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O un palo que se usa para remover mierda. Muy bien. ¡Al diablo! Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo peleemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí o no. ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. No. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Fuzz. Este es el asunto, Fuzz. Entrenarás con un robot. Pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... Mierda. ...tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jin ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! Bien. Ahora que se acabó la hora feliz de Fuzz, ¿podemos ir por el componente? Debo decirte, ese golpe bajo... Una maravilla, colega. Una maravilla. Ni nada más. Un documento. Aviso para los usuarios del gimnasio. El teniente Fuzz Chutani fue expulsado definitivamente del programa de capacitación quincenal de combate cercano. La lucha es un ejercicio basado en la confianza, el respeto mutuo y un objetivo común de superación personal. Gears, si no vienen a clase con esta actitud, entrenan en otra parte. Capitán Emmet Line, entrenador en jefe. No, pues sí. Y aprovechó el pinche bot, güey. Hicieron memes de esto, güey. Cuando juegas partidas, este... Sociales, ponen al robot... Ah, pero cuando juegas igualadas, te agarras al pinche JV. Ay, en la madre. Ahí se ve la... Chinga, está de este lado. Ya estoy agotado y ni siquiera es mediodía. ¿Qué onda, men? Ni mi pelo. ¿Qué es esto? El componente que tomaremos prestado. O a robar. Prefiero préstamo. Indefinido. Encontraste un componente con los componentes que puedes desarrollar las mejoras de... ...habilidades y pasivas de Jack. Yo creo... Pienso quitar el del ojo, güey. No me interesa el del ojo, pero no lo puedo cambiar, creo. No, no. Hasta ahorita que nomás tiene dos. A ver. Eh... Ok. Quiero quitar esto. Eso no me interesa, güey. No lo puedo cambiar, cabrón. No, porque todavía no lo destruyas. No, no, no. Sí. Mi pex. Un sniper. Un casco Carmen. Más cascos, más trajes. ¿Qué es esto? Ah, nunca me acostumbré al campo de visión con estas cosas. Un platano. ¿Otro componente? ¿Cuántos son? Me dice que nada más era uno. ¿Cuántos encontrados son una habilidad de mejoras? Vamos a ver. O sea, ya puedo mejorarlo. A ver. Vaya. Ya mejoramos uno. Y esto es todo tuyo. Mejoraste el nuevo mejor amigo desde él. Vaya, vaya, vaya. Vaya cositas, güey. Sí, güey. Hizo que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jim. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella. Vaya, Fass dejó su casillero abierto. Chuta. ¿Dónde hay una bomba fetida cuando la requieres? Joder. Ya no hay nada más que verlo. Ay, Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jim. No importa. Tiene la regañiza chingada. Ay, 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 sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Folleto de marketing de DBI? Industrias Damon Bird. Construimos todo. Seguridad sin problemas. ¿Infraestructura? Claro. ¿Apocalipsis? Sí. De eso también nos encargamos. Nuestra historia. Industrias Damon Bird. La industria Simon Bird lleva más de dos décadas reconstruyendo los cimientos de nuestra civilización. Estos son algunos de los logros que más nos orgullece. Construcción de Nueva Efira, erguida sobre las ruinas de Efira y el tectónicamente inestable altiplano de Jacinto. Su construcción requirió una combinación de ingenio tecnológico y arquitectónico sin procedentes. La construcción de la primera unidad DBI Pastor totalmente autónoma. Lo que marcó el inicio de una nueva era de automatización, seguridad y capacidad infraestructural. La construcción del primer rompevientos completamente cerrado. Despensable para nuestra seguridad contra las llamaradas. La construcción del primer asentamiento afuera de los muros de Nueva Efira. Lo que marcó el inicio del programa de asentamientos de la colección y el comienzo de esfuerzo de la humanidad por recuperar el planeta Zera. Ya está. Aparte me parece que es un folleto de lo que es Nueva Efira, lo que trae las actualizaciones y lo nuevo que tiene. A ver. Sheka ya está. Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma, no comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso, por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... ¡No tienes derecho a hablar sobre ella! Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí. Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración. Era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. No más, no me la sabía. Te embarazaba. Te embarazaba. Misma línea, ¿eh? Teniente, el martillo del ALBA cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El martillo del ALBA no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. ¡Clayton! ¡Necesitamos ayuda inmediata! Por favor, más lento jefe. ¡Envíen el refuerzo! ¡Movilice a la 4ª División! ¡Asumiremos el control de la iniciativa! De acuerdo, ¡vamos! Es la misma voz de Clayton, ¿no? No me escucho. O sea que, a ver... ¡Clayton! ¡Ya llegamos! ¿Dónde nos quedes a mí y a Kate? ¡Fuerta principal! ¡Cuiden que no vaya a entrar nada más! Sí sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carmine en el centro del pueblo. No sé. Apenas estoy yendo, güey. No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. Cole. No, la voz no... ¡No! ¡No lo hagan en serio! ¡No me hagan en serio! ¡Ah, Dios! ¡Agárrense de algo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dale, corre! ¡Mueve el trasero! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, wey! ¡Suelo! ¡No te he ganado el granada! ¡JD! ¡No puedo mover! ¡Ni moverme! ¡Resiste, Cole! ¡Dell! ¡Faz! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Tenemos Yubis acá arriba! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también! ¡Mantengan la valla esos malditos macuchos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Malditos Yubis! ¡Odio estas cosas! ¡Mi Jack me ayuda, wey! ¡JD! ¡Cole! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Tengo un maldito raven detrás! ¡No estamos bien! ¡No! ¡Aquí me gusta ese sabor, wey! ¡No lo quiero! ¡Eliminen a ese Yubi! ¡Malditos! ¡Nel! ¿Dónde estás? ¡Resistan! ¡Miremos en cuanto podamos! ¡Nin duda no nos parece! ¡Ah, no! ¡Qué deseo! ¡Me puede disparar! ¡Él! ¡Hay que bajar ahí! ¡Los van a destrozar, colega! ¡Lo sé, lo sé! ¡Eliminerat! ¡Los van a destrozar! ¡Los van a destrozar! ¡Los van a destrozar! ¡Los van a destrozar! ¡No! ¡No van a destrozar! ¡¿Qué mierda?! ¡Que por Kollop! ¡No! ¡No, quiten esta maldita cosa de encima! ¡¡Pelo! ¡Oh! ¡Vamos en camino! ¡Andando Delta, vámonos de aquí! O sea, sí, güey, o sea, a lo que voy, güey, mira, otro componente A lo que te decía, güey, que había un programa, a ver, aquí encontré un documento Ministra Jean De Nueva Fira, edición del vigésimo aniversario Un fragmento de la construcción de una nación La entrevista exclusiva de Nueva Fira, la primera ministra Jean De Nueva Fira, primera ministra, ¿podría compartir con nosotros su opinión sobre el legado de la fallecida primera ministra Stroud? ¿Cuál fue su importancia para usted? Primera ministra Jean, le debo todo a la primera ministra Stroud, no podría ser de otra manera Fue una mentora extraordinaria y una amiga muy querida, TNE Pero tuvieron una educación muy diferente, ella provenía de una familia muy prominente Y usted, sí, crecí con los prohibientes, nunca pude conocer a algunos miembros de mi familia Porque fueron incinerados en los acontecimientos de Martillo del Alba Así que crecí detestando al asequeo Pero, ¿adivina quién me ayudó a superar estos sentimientos? TNE, ¿la primera ministra Stroud? Sí, verá, la conocí como poco después de la guerra En ese entonces ella era una year, mi familia y yo vivíamos en un tratado de miseria Me vergüenza recordarlo, pero fui muy grosera con ella la primera vez que se me acercó Sin embargo me dio unas tracciones e invitó a mi familia a un campamento, un nuevo llamado a Nueva Fira Esta es una pregunta difícil, pero ¿primera ministra siente alguna responsabilidad por su muerte? La primera ministra Stroud murió por una causa en la que ella y yo crecíamos profundamente Y la extraño todos los días Sí, güey Bueno, ¿cómo te explico, Fercho? Por lo que había enterado en... ¿Cómo te explico? ¿Cómo se puede decir? Ciertos datos, güey, que decían teorías en algunos videos que vi, güey Es que a las mujeres las reclutaban, güey, las... ¿cómo te puedes decir? Las obligaban a tener hijos, güey, para hacer grandes la gente de otra vez de... De la... del Planeta Cera, güey, para esparcir, pues, más vida Exactamente, eso, güey Y... y jalaban a gente, a varias mujeres, güey, pues, que las secuestraban, güey, por su voluntad Y aquí, Ania está diciendo que... que ofreció Y en uno de esos, pues, salió el Jade y el... con el Marcos Son varias cosas que... yo no lo voy a entender, digo, así Pero... si me sacó de un lado El centro está más lejos de lo que esperaba Entonces movámonos, Delta No, no, o sea, vamos muy bien ¡Muy bien, por aquí! ¡Puedes mejor! ¡Puedes dispararles, güey! ¡No, no, 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 no! Hay que desmarcarlo primero, güey ¡Me dieron! Hijo de la chingada, güey ¡Te tengo! ¡Sala despejada! ¡Camiones de evacuación! ¡Diríjanse al centro! ¡No se detengan! ¡Lizzi, aquí Delta! ¡Hay un su arma que en el asentamiento! ¡Mantén tu convoy lejos de él! ¡Ah, Delta! ¡Yo lo iba a rodear en círculos! ¡Recuerda, cabo! ¡Son más rápidos de lo que parecen! ¡Delta, fuera! ¡Sí, como si no te puedes ver! ¡Oh, es otro componente, güey! ¡Puta, madre! ¡Entonces tengo que ir recolectando ahí esos componentes para ser más vergas al Jack, güey! ¡No mames! ¡O sea que esto sí se va a poner muy cabrón, güey! ¡A los próximos actos y capítulos de esta madre, güey! Creo que ya te has pillado, güey, ¿no? Es que yo me compongo ahí en el fondo ¡Oh, sí, güey! ¡Es buena vista, a pesar de utilizar lentes, cabrón! ¡Ah, sí, tienes lentes, cabrón! Literatura sediciosa Literatura sediciosa El iris blanco es la verdad Hay resistencia en el interior de la comunidad de los fundadores Es hora de darla a conocer desde la máscara del Asentamiento 2 Nosotros solo hemos recibido complacencia con palabras huecas y concesiones poco entusiastas Nosotros como ciudadanos corremos el riesgo de perder de vista la razón por la que protestamos ese día El Asentamiento 2 se fundó con una promesa Los ciudadanos tendrían autonomía para satisfacer las necesidades de su comunidad y dirigir su propio destino Hoy vemos que eso no se cumple y los crímenes de quienes nos asesinaron siguen siendo ignorados En efecto, somos una extensión de Nueva Fira y se nos ordena adoptar y conservar las políticas estrictas e ineficaces de la Primera Ministra Cualquier cosa contraria a los designios de Nueva Fira equivale a sedición Este estatus quo es insostenible, pronto volverá a saber de mí Una nota dice que esto llegue cuanto antes la Primera Ministra tenemos que averiguar de dónde viene todo esto Bien, vamos, retinamos Creo que nos acercamos este Convoy de evacuación Si, el del DC por su rapidez Ella es el mejor piloto que tenemos, diadnos, el problema es que ella lo sabe No me convence la voz No, 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 no Atrabesemos por este edificio No, güey, por qué, si el verde sí que viene lo mismo ¡Todos atrás! ¡Ahí vienen! ¡Oye, retírate soldado, somos Gears! ¡Ay, mierda! Lo siento, Teniente ¡No pasa nada! ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros divis y tenemos civiles atrapados aquí dentro Lisi Delta solicita extracción de civiles Sector 8, complejo de departamentos Entendido Delta, voy para allá Se lo agradezco, teniente No es nada, soldado ¡Vamos, Delta! Sí, güey, ¿los que están? ¿Este es igual de soldados? Sí, sí, sí Siempre los matan, ¿no? No, 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 es cierto ¿Qué es esto? ¿Componente o no? ¡Ah, chinga! Vamos a ver Voy a mejorar el destello Vamos a pasar pasiva algo Cuatro Tengo seis todavía, tengo seis componentes ¿Ustedes tienen que ayudar? ¿Ese mejora de poquito a poquito, no? ¿O mejoramos un jalón? Es que si no, no va a costar un chingo ¿Tú qué no mejoras su destello? ¿No estás su destello? Ahí en ese asalto Ok, vamos a mejorarlas A lo mejor carga más rápido Vamos a ver ¡Uh! Mira nomás Tengo cinco más, pero Quiero Balancearlos todos, güey Por igual, güey A ver Mira nomás Ese vale siete Sí, güey Cuatro Ah, ni pedo Poco a poco, güey No tenemos prisa en mejorar este bebé Y chévere Es su mejor amigo, dice Qué bueno que llegó en ese momento, señor Güey, me recuerda a Danton Me disculpo nuevamente por el juego errado Sí, creo que es lo mismo Te quediste en la mente, güey Mi favorito No mueras, güey Lo único que me queda Ay, cabrón, güey Sí, güey Lo que me queda más Me recuerda y digo No te mueras, cabrón Lo primero que hacen Lo que más sacro Aquí ¿Vinieron a recogernos? No, pero viene un convoy en camino O sea que estos civiles Estuvieron diciendo que Cuidado afuera, señor Afirmativo No, que la mayoría Hijos de Bueno De ese proyecto Que te había mencionado Aquella Y esa guitarra Chulísima esa guitarra eléctrica ¿Habrá por aquí algo? Otro componente, güey Pasaportes Paquete de bienvenida al Asentamiento 2 Estimados ciudadanos En nombre de la coalición Tengo el privilegio De dar la bienvenida Al histórico Asentamiento 2 Puedo asegurarle Que su vida Al anterior de estos monos Está segura y satisfactoria El Asentamiento 2 Fue una de las primeras comunidades De la nueva Seguio Construidas Fuera de la nueva Fira Es un testimonio De la tenacidad Y gran fuerza De la humanidad Una historia De la que ahora Usted y su familia Son parte importante Su espíritu intrépido De colono Es de ayuda Para la prosperidad De nuestra coalición Les deseo lo mejor En las aventuras de liderazgo Totalmente Mina Jin Primera ministra Otro rato Otro rato Un raptor está a punto de Al diablo No Olvídalo control Ya me encargué Divis Al diablo Mira nomás Lissi Vaya Estás demente ¿Cómo ayudamos? Despeja la calle Delta O no saldremos de aquí Muy bien ya ¿No es Verne? Suena la voz de Verne Cabrón No sé Yo siento que es Verne La voz de Verne La voz de Verne Asistimos a un convoy estupeado Quizá necesitamos Otra Verne Es que debe estar Ya A partir de la rata Entendido Delta A un cóndor Para allá Phoenix Por última vez Soy el oficial Con mayor rango Lo que significa Que yo solicito los refuerzos Bueno, porque igual Por lo que siguen Yo lo repararé Una de destellos Sale granada de fragmentación Sale granada de fragmentación Sale granada de fragmentación Uh Salda Disparen a ese dron A una granada A una granada Va a quitarla un poquito Encargar a su madre El destello No se quiere No se quiere Este componente Nadie destroza Mis camiones Eso solamente Lo hago yo Es la voz De 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 Bernie No vamos a joder La abuela ¡Puerten a ese dron! La agonísima, pero estamos inconfundibles de ahí mismo todo el mundo Guatiendes con un pie de beso, salvo... El Teniente chuta y solicita sentinelas ¿Yo entonces? El camino ¡Vamos! ¡Lanzar a la guerra de Fragmenta! ¡Guardianes! ¡Aseguren esta calle! Confidencialmente en el TNT Si no quedan camiones, no podremos sacar a los civiles ¡Iniciando detención! ¡Mierda! ¡Bien, escuchen! ¡Aquí viene su MVP! ¿Dónde? ¡Está perfecto! ¡Ah! ¡Es el salvo, güey! ¡Salvo! ¡Un cabrón tiene salvo, güey! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo pasarlo! No se aguantan de pelear este, güey ¡Está madre de... ¡ ¡Esta madre de...! ¡Atráñando! ¡Tú escuchen! ¡Todos contra ese Sion! ¡Sólo queda uno, Delta! ¡Listo! ¡Cállate y prepárese para su detención! ¡Listo! 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 ¡No! Hayan encontrado lugares que está cerca ¿Tiene una casa que me acerco? ¡¿Y cuántas? ¡Ah, sí! ¿A la derecha? ¿A la derecha? Espérame, grana. Ahí está, ahí está. Nada, que desección. La calle está despejada pero la azotea no. Tenemos un pouncer. No hay un pacer. 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 Es como digo, no es malo el actor de doblaje. No hay un pacer. Esto servirá. ¿Dónde es? Tengo que regresar allá. Un maldito componente. Lizzie. No creo que sea la abuela. No, no es la abuela pero la voz sí te digo. Se parece mucho a la voz. ¿Qué tengo que hacer? Sí, solo debo reunir a los civiles que encontraste. Delta, superan el número al escuadrón de Carmine. Se resguardan con unos civiles en la torre. No durarán mucho si no llegan pronto. Te necesitan en el centro. ¿Ve? La puerta está por los escalones. Vete por el parque. Ya está. De adelante tengo que moverme. Reforzar a Carmine en el centro de asentamiento. Vamos, hacia acá. Vamos, por aquí. Vamos. Lo que me gusta es que aquí sí corre, güey. ¿Y esto? Es el perro. Cree. Coo. Sofía. La Fiti y los... A los masacrados. Oye, Dell. ¿Vas a estar bien? Quizá... No tengan problemas con dispararle a inocentes, pero yo sé. Inocente, eh. Inocente. Entonces la gente que arroja bombas es inocente. Hmm. Es bueno saberlo. Ustedes dos. ¡Ya basta! ¿Es un nuevo personaje? ¿Cómo? No. Nuevo, güey. Sí. No. ¿Y ustedes tres? No los tres. Uno de nosotros mantuvo a sus Divis bajo control. ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos. ¡Claro que no! ¡Abrieron fuego en una manifestación! Cada manada necesita un buen sacrificio. No. No. Sé a quien de esta manada sacrificaría. Estamos de Freezer, güey. O del capitanazo, güey. Mira, lo que pasó, pasó. Ahora concentrémonos en completar la evacuación. Tienes la maldita razón. Ahí está el centro. Todo recto. Mierda. Carmine está en problemas. A mí nos tardamos un chingo, güey. Sí. Ya veo que sí. 16 horas, güey. Más que tiempo. Sí. Estar buscando. Sí. Apuesto a que el maldito Swarmak lo derribó. Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos. No. Identificadores de Sergio Ruiz caídos en el sitio de cóndor. Cosilcer. BRN. Soldado. Tentamiento 2. Modelo. Pasemos por aquí. Mierda. Todra, todo. Si esa cosa llega al centro, los problemas de Carmine me enteraará mucho. Vamos. Más. Oh, mierda. Estoy quemando un blu... Se puso de lanza... Oh, qué difícil... Oh, no... Mira, aquí voy a la explosión... Esas vistas activan sus explosiones... Ah, de plasma, sí es cierto... Es que sí, eso de explorar te quita tiempo, güey... Sí, güey... Puta madre, cabrón... Si antes no te quitaba tiempo los coctas y los documentos... Ahora esta madre... Adicional... Te va a quitar un poco más tiempo, güey... Eso es lo que lo hace largo, güey... La ficha campaña, güey... A ver, aquí hay algo, güey... No, 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 no... No quiero leer, güey... No quiero leer, güey... Yo creo que no hay algo... De la forma de... cadenas carmesí de Vazgar hasta las llanuras onduladas de Tyrus, una pletora de criaturas extrañas y a veces feroces han superado la prueba evolutiva del tiempo y muchos logran alcanzar un tamaño inefable. En estas vestas legendarias la más notoria es quizá el gusano perforador nativo de Tyrus, irresponsable de la destrucción de varias ciudades importantes de la CGO tras su exterminio por parte de los militares de la CGO. El cadáver del gusano perforador se ha ido convirtiendo en algo parecido a los restos de una ballena, así pues se anticipa que nutrirá el ecosistema circundante durante las próximas décadas. A pesar de numerosos estudios no concluyentes del origen del gusano perforador y su historia evolutiva, siguen siendo un misterio, sin embargo recientemente algunos científicos comenzaron a interesarse en la región de Vazgar, donde leyendas de una criatura muy similar está generando un renovado interés académico. Es de la del gusano perforador, Gius Dostwin. Gius Dostwin. Ahí, exacto. Gius Dostwin. Fíjate que ya me pasé varias cositas, güey. No, es que tú mami, yo ya quiero jugar a Campania, güey. Voy a estar investigando todo este perro. Parece que los Divis de Carmine todavía pueden pelear. ¡Vamos! ¡Adentro, conmigo! ¿ either chisco? Ya te acabo este capítulo Parece que Karma y los civiles están atrapados en esa torre Vamos a enseñarles a estos divis como se hace ¡Despejen la plaza! ¡Ay! ¡Cómo es! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Apunten a ese dron! ¡Apunten a ese dron! ¡Hay que resistir! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Muerto! ¡Ja! ¡Si la vi! ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? ¡Yo creo que no! ¡No! ¡Si tienes que dedicar un chino de tiempo a esta vez para estar en el clima de este pedo! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡La carrera del loosely! ¡Dispárenme a ese dron! ¡Eso es Delta! ¡Buen trabajo! ¡Zona despejada, Carmine! ¡Gracias Delta! ¡Pero van a llegar más enemigos! Nuestro envío de suministro sigue allí Que sirvan de algo los nuevos lancers de Baird Afirmativo, mantén a esos civiles a salvo Nos encargaremos de todo Oh, oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Lanzagranadas, lancers? ¿De dónde diablo saca el tiempo, Baird? Tomen, úsenlos mientras están calientes Oh, la nueva arma, güey Está de nuevo, güey Ah, tiran puetes, ¿no? Sí, güey Ahí vienen Bien, Delta, pongámoslos a bailar Maltárquilo Es historia Mierda, tenemos un Sion ¡Eso es! ¡Sí, cariño! ¡Eso es! ¿Eso es el pendejo? Puto, cola, aléjate de mí No, ya no A menos que agarre, yo y yo Tengo unas condiciones de explosivos Rastreadores, pastores ¡Mandé rastreadores! ¡Sí, claro que sí! No, sí, no es así No, sí, no es así ¡Vamos! 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 ¡Disparen! ¡Una de destellos! ¡Esto de nada a ti me gusta! ¡Todos muertos! ¡Para que lo sepan! ¡Odio el asentamiento 2! ¡Me llevaré eso! ¿Quieren detener al tren Cole? ¡Eso no va a pasar! ¡Suscríbete al tren! ¡Apunten a ese tren! ¡Vamos, idiotas! ¡Quieren pelear! ¡Adelante! ¡Qué asco, güey! Me quiero despequear la más que... ¡Ah, bueno! ¡Ven por mí! ¡Chubis! ¿Qué? ¿No lo ejecutó? ¿Qué? ¿No lo ejecutó? ¿Qué? ¡Sale granada de fragmentación! No le he presionado. ¡Sale granada de fragmentación! ¡No lo ejecutó! ¡No lo ejecutó! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡No lo ejecutó! ¡No va esa torreta! ¡Oh! ¡Dome! ¡Una de destellos! Sí, eso. ¡Mata! ¡Muerto! ¡Mateando! ¡Mata! 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 ¡Ay! ¡Puedo ir a ver estos destino! ¡Te inicia ya! ¡Mata! 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 ¡Fuera, bomba! ¡Apunten a ese dron! ¡Mamá, eso es un chido, cabrón! ¡Mierda! ¿Otro más? ¡Mierda! ¡Mierda! De este, pero... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Qué la hace? ¡Mierda! ¿Otro Pouncer? No le baja nada a la gente. Hay que ir primero por el Pouncer. ¡Como se ve uno! Más o menos. Una combinación. ¡Como se ve! ¡Como se ve! No sirve. Si me metes no me baja nada. Lo que vamos a hacer es para puro esquema. Para puro encambre. ¿Qué pasa? ¡Cuidado! No lo veo. ¡Cuidado! 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 ¡Como se ve! ¡Cuidado! 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 ¿Cuidado! ¡Cuidado! Sí, güey. Ya has respondido a tu pregunta. Ya lo sé, güey. La campaña siempre es la horda. No quiero que te bajen. ¿Qué es esto, güey? Vamos a agarrar la perreta, si puedo probarla. Vamos, mamazota. ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perra! Es la cola, ¿no? ¡Oye, raptor! ¡Por aquí! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Horto menos! ¡Horto menos! ¡Recibido delta! ¡Vamos en camino! El último que salió no fue hasta el D-3, de ahí ya no. Seguro, les voy a olvidar. Acaba esta. ¡Claytoni! Ahora tengo que levantarme de nuevo. ¿Acaso no oye? Nada de objetos personales. ¡Carmine! ¡Vaya! Hoy le salvaste la vida a mucha gente, Sargento. ¡Ja, ja! El matalarbas regresa, cariño. Matalarbas, matanjambres, no importa. Rescatado por mis viejos aprendices. ¡Tío Clay! ¡Su tío, güey! Y ahora debo levantarme de nuevo. Es una cabrona. Empezaba a preocuparme, no te reportaste. La radio murió. Y estos tipos me sacaron de un aprieto. Creo que te debo dos, Phoenix. Y ahora ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Abran fuego! Se despil, güey. Asi. Pero de 10 güey No, van a ganar los bots güey